Esta noche hay una brisa perfumada de jazmines Todo está lleno de flores, ¿por qué estaré yo tan triste? Aunque he llorado ya tanto, como nadie quiere oírme Estoy solo, casi muerto, entre aroma de jazmines Yo no sé por qué mi cuerpo no acaba ya de morirse ¿Para qué quiero la vida, si para nada me sirve? Hay alguien, yo no sé dónde, le pido que no me olvide Alguien que vive llorando, porque estoy enfermo y triste Y pienso esta tibia noche Que yo debiera morirme Entre ese dulce recuerdo Y este aroma de jazmines Que yo le pido que sea Estoy solo, casi muerto Lo sería esteρωarse Y esto es lo siento Ya me voy a tener Lo siento Pero lo siento Me voy a tener low